Voy a recomendarte algunos cambios en tu dieta, ya que esto puede ser una de las causas principales de este problema. Primero, normaliza tu relación de grasas omega 3 y omega 6. Estas grasas son esenciales para tu salud. Muchas personas en todas partes del mundo están llenando su cuerpo de mucha grasa omega 6, debido al estilo de alimentación que tienen y muy deficiente de omega 3. 2. Es importante que elimines la cafeína lo más que puedas, ya que la relación del consumo de cafeína y la presión arterial alta no se mezclan entre sí. Varios estudios revelan que las personas que padecen de hipertensión cuando consumen café y otros alimentos o bebidas que contienen cafeína, agravan la enfermedad significativamente. 3. Debes controlar el estrés. Una de cada tres personas en los Estados Unidos padece de presión arterial alta debido a problemas con estrés mental y emocional. A continuación te presento varios remedios naturales que puedes hacer desde la comodidad de tu casa para la presión alta. Primero, coloca un puñado de hojas de olivo en un recipiente y le viertes un litro de agua y lo dejas en la estufa hasta que hierva. Luego lo cuelas en un frasco de vidrio. Modo de uso. Bebe dos tazas por día, preferiblemente en la mañana y en la noche. Otro remedio es hervir dos hojas de guanábana y dos de naranja en medio litro de agua y lo dejas en la estufa por 10 minutos. Después lo retiras del fuego y lo dejas hasta que se enfríe. Modo de uso. Bebe este té por 21 días en las mañanas y en las noches, dos tazas diariamente. Este problema puede ser causado también por enfermedades de los riñones, diabetes, preocupaciones y problemas de sobrepeso. A la presión alta también se le conoce como el asesino silencioso, ya que generalmente no produce síntomas. Sin embargo, es muy importante que consultes a tu médico. Estos son los principales síntomas de este padecimiento. Dolores de cabeza, mareos, sangrado nasal, falta de aire, sonido en los oídos, mejillas rojas, sudores sin explicación, nerviosismo, cansancio, falta de sueño, debilidad y palpitaciones. Para este padecimiento no hay edad, pero por lo general aparece después de los 30 años. La presión alta va dañando órganos de una manera muy peligrosa y silenciosa. Por lo que es muy importante chequearse con frecuencia la presión arterial. Te voy a presentar los mejores remedios caseros para regular la presión arterial. Primero, licuado de perejil y limón. Licúa el limón entero con todo y cáscara y el perejil. Tómate un vasito en ayunas. El perejil y el limón son diurécticos naturales. Los diurécticos son sustancias que ayudan a eliminar líquidos retenidos que muchas veces causan la presión alta. Dos, avena para bajar la presión alta. No solo regulará la presión arterial, sino que es muy efectiva para regular el colesterol alto también. Tres, bajar la presión alta con apio. Incluyelo en tu dieta diaria. El apio también es un diuréctico natural, por lo que unos trozos de apio en tus ensaladas te ayudan a tener la presión arterial bajo control. Cuatro, disminuye la sal. La sal causa la retención de líquidos y esto solo agrega más presión a tu organismo. Debes consumir menos sal. Cinco, chocolate negro para la hipertensión. El chocolate negro contiene compuestos que pueden bajar levemente la presión. Debe ser el chocolate negro porque el de leche no tiene el mismo efecto. Seis, ajo para controlar la presión arterial. Con solo ingerir un diente de ajo diario es suficiente para recibir sus beneficios. Siete, espino blanco para bajar la presión arterial. El espino blanco actúa como una hierba protectora de las estructuras del sistema cardiovascular. Ayuda a mejorar la cantidad de sangre bombeada por el corazón durante las contracciones. Ensancha los vasos sanguíneos y aumenta la transmisión de señales nerviosas. El espino se usa para bajar la presión alta porque parece relajar los vasos sanguíneos que están más lejos del corazón. Recomendaciones importantes. Este tema es muy delicado, así que es muy importante consultar al médico cualquier suplemento o remedio natural que esté tomando. Lo mismo, si estás tomando medicina para bajar la presión y deseas empezar con algún método natural, debes preguntarle primero a tu médico para evitar que la presión se vaya a bajar demasiado. La presión alta a veces no presenta ninguna molestia, por lo que es importante revisarte con regularidad.